Bienvenidos a los jugadores, seguimos en la pantalla de selección Tío, en serio, por favor, no voy, no, 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 ya está No, no Te jodes Yo pido relativo, pido relativo perdón por lo de ayer, ¿vale? Pero solo relativo, porque en realidad me gustó un poco, ¿sabes? Que sepáis que no estaba hecho a posta No, no fue a Drede, simplemente surgió así, ¿sabes? Es como cuando quedas con alguien y por lo que sea al final, pues como que, ¿sabes? Como que acabas donde acabas No sé de qué hablas Claro, tú quedas con alguien y no tienes ninguna intención, ¿vale? Una cita y no tienes intención de nada porque no, porque quieres conocer a la persona y tal Y acabas en, pues, pues acabas en la cama o algo así Vamos, que te comen la oreja y... Claro, y de repente es como, pues yo no tenía intención, no tengo yo protección Utiliza un envoltorio de chocolatina, me da igual Y es como, vaya, pues yo tampoco tenía intención, yo tampoco tengo protección Y, pues, te quedas con el calentón Claro, porque no hay alternativas a meter cosas en orificios, ¿verdad? Y eso fue lo que ocurrió ayer con la gente Se quedó con el calentón Estaba ahí como, ay, 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 plomero son zombies Tengo ahí el hibiri y la pida y el tiri-tiri y toma El hibiri, el hibiri, ¿sabes? Claro, pero... ¿Pero qué puedo hacer? No tengo... Pero no estábamos preparados todavía Nenúfares ¿Nenúfares o nenúfares? ¿Por qué no has puesto nenúfares? Pues porque no podía elegir más Tu restricción de dos cambios no es suficiente Escúchame, lo primero que te dije es que podrías jugar con lo que quisieses No quisiste O sea, a mí no me toques los huevos ahora Vamos a ver, tío Odio la libertad Lo tengo que decir ya O sea, no me gusta la libertad de los juegos Lo dice Loki, ¿eh? Necesito que me lo den todo hecho Necesito unas reglas a las que atenerme Necesito... Pues eso, unas reglas Lo dice Loki en Los Vengadores ¿Qué dice Loki? En plan de... ¿Qué loquillo? Bueno, yo soy un dios y tal Y como que es una escena en la que se arrodillan un montón de humanos delante de él Y empieza Loki Este es vuestro lugar, es donde os gusta estar Queréis estar subyugados y que os dominen y mierdas así, ¿sabes? Es que tenemos un fetichismo de... Y estar bajo control de alguien más poderoso Ese rollo, ¿vale? Tenemos un fetichismo de sadomasoquismo que no es normal Y justo se levanta uno Que tenía toda la pinta de haber estado en algún tipo de campo de exterminio nazi Y dice Tú no vas a hacer no sé qué, no sé cuánto Y dice Loki ¡Que el viejo sirva de lección! Y le lanza un rayo para matarle A Loki, tira rayos Tiene una puta vara de destrucción masiva Y... No es como Thor, que tiene super fuerza Seguro que también un puetazo podría matarlo Y... Y claro, aparece el Capitán América Pone el escudo y rebota Y dice el Capitán América Que tú sabes que viene de la Segunda Guerra Mundial El Capitán América Sí, también se... Y dice El último que dio un discurso parecido al... Porque es en Alemania, esta escena La última vez que estuvo en Alemania Había un hombre que hacía un discurso parecido al tuyo ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Dame sol! ¡Dame sol! ¡Dame sol! ¡Dame sol! ¡Dame sol! ¡Por Dios! Y ya está Y... Ya está Y ahí está la analogía de Loki y Hitler Correcto También conmigo, por lo que veo ¿Cómo que contigo? Porque he dicho que no me gusta la libertad Eh, claro, sí Tú eres... Eres... Eres la viva imagen de... De lo que Loki opina de la humanidad Pero a mí no me gusta la libertad de los videojuegos Eh... Odio el mundo abierto A mí me tienen que dar un pasillo El Final Fantasy XIII es el mejor juego del mundo Uy, estereotipo El trabajo con los estereotipos El Final Fantasy XIII es una mierda Mmm... Oye, ¿qué pasa? Pues igual más mierda es el 7 Y la gente nos atreve a decirlo en voz alta No, no, no Pues igual Pues igual Igual, igual, igual El pirote está sobrevalorado Es uno de los villanos más sobrevaluados que hay Sí Me encanta Tengo una figura suya Una espada muy larga, además Eso, ¿qué clase de complejo es ese, tío? No sé, pero... Es el pirote, ¿qué es? Qué caroto ¿Por qué no estás poniendo infinitos de agua? Porque no... Porque salen una vez cada 7 años, tío O sea, ¿qué puedo hacer? No tengo nenufares ¿Cómo tengo que decir? Es imposible que te hagas esta pantalla, tío Es muy improbable que me hagas esta pantalla Bueno, sí, es posibilísimo Que no, que no es... Ya está hecha, ya me la ha pasado Que no, que no ¡Ya me la ha pasado! Te van a comer el Juju El único que me va a comer el Juju es el hijoputa este Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira cómo se mete el topo por debajo de... Te la van a meter por detrás Como a Baltasar ¿A Baltasar se la han metido por detrás? No sé ¿Al rey mago? Pero quedaba bien, ¿no? Se la meten por detrás como a Baltasar No, me ha gustado Mira, mira cómo voy Mira a Falkrum Vamos, Falkrum Falkrum el zombi No se diferencia mucho a la vida real, ¿eh? No, la verdad es que somos... Somos como dos gotas de agua Sí, extremo Tío, por favor Por favor Planta un nenúfar antes Ni un juego a plan ver sus zombies Nenúfar, no nenúfar A plan ver sus zombies Que ahí se salen las mejores historias Pues no vamos a contar historias Pero si no nos callamos en todo lo que va de vídeo Pues nunca nos callamos en ningún vídeo Pero eso no significa que digamos nada interesante Tú, el restart, ¿no? El restart noruego El restart noruego Ah, frustrella His back en forma de estrella Oh, frustrella Bueno, dame números Yo te doy lo que quieras 69 ¿Y si? No, no voy a hablar ¿Por qué nadie? No, no, no ¿Por qué nadie ha metado el 96? ¿Cómo? El 96 es lo mismo Pero en vez de tal Te frotas el culo en la cabeza del otro A la vez El 96 Haces así El 16 No Cállate Vamos a comprar esto Pero que no compres eso Que eso es absurdo ¿Cómo va a ser absurdo? Si me da el doble de soles Ah, bueno Pero no puedo comprar nueve espacios Oh, tengo que ahorrar para el gatito El gatito ¿Qué hace? ¿Qué hace el gatito? El gatito dispara en todas direcciones Desde el agua Va a ser un must Dime números El 16 Es esto, ¿verdad? Muy bien Correcto Joder, macho El 5 La mina El 30 El último El resta El 1 El 8 El 23 ¿Cuál es el 23? Pues si este... Ese es el 23 Eso es El 4 Y por último El elegido es el 8 Que ya lo tenemos Así que... Creo que ha apretado el móvil Para siempre El 10 El 10 ¡Oh, qué suerte! Y tienes dos cambios, ¿eh? Vamos allá Estrategia Yo no me acuerdo cómo disparaba esta mierda Ah, sí Pero si me lo han dado es que es necesario Si esto... Si lo pones delante Dispara en forma de estrella Hacia arriba Hacia los lados O sea, en forma de estrella ¿No dispara de frente? Sí, también O sea, no, pero de frente no Creo que lanza dos en diagonal O tres Dos hacia atrás No sé Está rota esta mierda, ¿no? Dispara en forma de estrella Bueno Esto por aquí Y me queda otro cambio, ¿verdad? Ajá Y hay excavadores de estos Pues... Boom, boom ¿Tú crees que así te lo puedes hacer? Sí Pero igual la estrella te sirve para los excavadores Claro ¿Para qué coges eso? Digo yo, ¿eh? Vamos, tú puedes hacer lo que quieras Sí ¿Por qué? Parece una Fórmula 1 acelerando Solo has hecho un cambio No, he hecho dos ¿No? Sí ¿Ah, sí? Creo He puesto el menúfar ¿Y por qué no lo pone ya? Menúfar ¿Cómo lo voy a poner ya? Necesito Necesito Necesitas más soles, todavía Soles Vamos allá Tío, cada vez hay más niebla Ya, tío Hay una trama Hay alguien con un death note muy chulo Joder, chaval Ahí hay una movida que flipas Bueno, para la gente que no sepa Miguel Plesa era un señor que trabajaba en un banco aquí en España En un banco muy importante Y al parecer Y al parecer Maza de corrupción y mierdas Y ha aparecido muerto Iba a hablar Iba a hablar Iba a hablar Iba a hablar Y cierto partido político ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya Ya nos estamos viendo los dos He dicho cierto partido político ha ordenado su... ¿Sabes? Eso no puede ser Hombre, claro que sí Que no, que no estamos en Venezuela Como lo de Rita Barberá, no te jode Oh, qué casualidad Tenía que declarar en el juzgado Y aparece muerto un día antes Es muy raro, eh Es muy raro, no Es una conspiración clarísimamente Bueno, ya verás tú Mañana JL, David Parcerisa, Vicente Fuentes UVM, Gran Misterio Vamos a ir Todos, todos, todos hablando La conspiración Cuidado de lo que hablas también, eh Porque puedes... La conspirasado Puedes no agradar a ciertos sectores de la población Y... Bueno, si... Y ellos acaban contigo, ¿sabes? Si yo aparezco muerto en algún momento Ya sabéis por qué, chicos O sea, esa gente me habrá matado por eso O sea, si ha caído por las escaleras No, 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 no Le han matado Es... Es complicado Es que es complicado dispararte con una escopeta a ti mismo, ¿no? Es como... No sé Yo más que complicado diría que es imposible Se me ocurre que lo puedes hacer con... Hombre, imposible no Lo puedes hacer con el dedo gordo del pie, casi Sí Además en el pecho No a la cabeza, ¿no? No... Estamos hablando de temas muy gore De una persona que acaba de morir Y me parece insensible Esto sí que me parece insensible Esto sí que me parece autocensurable Tienes toda la razón Vámonos Es verdad Perdona Vámonos a la autocensura Es cierto, es cierto No podemos frivolizar esto Nos hemos venido arriba, ¿no? Sí, sí Ah, disculpa De esto no va el canal de los jugadores De esto no, no, no Así no Así no Puedes probar a poner una estrella ahí A ver cómo dispara Voy, voy Si quieres, ¿eh? ¿Por qué no dispara? Bueno, sí, ahí hay una miniseta Disparando con todo lo que tiene Está Mira, guau Mira, guau Voy a llenarlo todo de estrellas No pienso... No, no dispara recto No, ya te dije que no Pero la de abajo puede disparar a la de arriba Boom, boom, boom Esto va a ser así Claro Esto es el fruto del papou ¿El papou? ¿Lo del Kingdom Hearts? Exacto El papou Por esta fruta se muere Kairi O Kairi O como se llame Normal Si te puedes disparar y tienes 5 puntas Son múltiples versiones de... ¿A dónde quieres llegar con esa frase? No sé, no sé dónde quiero llegar Yo estoy tan perdido en mi vida desde hace años Ni en el canal, ni en la vida, ¿no? No se sabe dónde se quiere llegar Qué va, tío Yo soy como una barca a la deriva, tío En el océano de la vida Me dejo llevar y no sé dónde llegar, ¿eh? Espero llegar a una isla bonita Y no a una isla de caníbales ¿Pero por qué no puedes llegar a una isla de caníbales? Y donde fueres a hacer lo que vieres Quiero decir Si ves que la gente empieza a comer... ¿Se me va a comer a mí? No, tío O sea, tú cuando te vean Agarras al más pequeño y le muerdes Le muerde un brazo, ¿no? Es como nosotros Es como nosotros Y te aceptarán Pero yo no soy parte de la tribu Yo soy el plato principal Es como... Oh, mira, carne de Kobe ¿Carné de qué? Kobe El buey ese japonés que vale una pasta O sea, que decías de Kobe 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 Bryant Carne de Kobe Bueno, también, también Para ellos es así O sea, para nosotros es carne de Kobe Para ellos es carne de Kobe Dicen que la carne de Iguana está súper dulce Y que por eso... Que hay que decir la carne de jugador de baloncesto Que por eso no gusta a los... A los tiburones Claro Porque... Los tiburones te ven Te confunden con un pez o lo que sea Te muerden Y sabes... Y sabes como a mierda, ¿no? Y te sueltan Pero claro, ya te han arrancado media pierna Ya no vas a ninguna parte Sí Ya Hay una cosa que es una pasada Que... Está hecho con un material No sé si es un metal O no sé qué mierda es ¿Vale? Cota de maya No Que... Que espanta a los tiburones De una forma que da puto miedo Un material No sé... ¿No será que huele como a la mierda? No, no, no No sé cómo está hecha esa mierda Porque los tiburones son súper sensibles, ¿no? Al olfato ¿A qué es? Sí Tienen nariz Sí, sí Lo que no sé es cómo huelen Pues... Eh... Probaron... Filtran agua O sea, meten agua por la nariz No sé ¡Qué subidón! Me ha dado el olor Pusieron como... Como en una tabla de surf No dispara, tío Ah, qué susto, ¿eh? Sí, pero se me va a comer Claro que se te va a comer Se me va a comer muchísimo Si tiene un casco Me cago en diez Me cago en diez Hay que poner más estrellas Sí Eh... Y pusieron como un... Como en una tabla de surf Colgando pero dentro del agua Como alimento para tiburones O algo así Sí Algo que les gusta Y esa... Carne Pescados muertos Por ejemplo Y esa mierda La rodearon con lo que yo te digo Y era una pasada Porque se acercaban los tiburones Y justo cuando... Cuando estaban cerca Se iban para... Se iban lejos Echando hostias Pobrecitos, tío Era como que les echaban para atrás esa mierda Y es una pasada Eh... De hecho hay un montón de surfistas Que llevan brazaletes y pulseras de eso Para que no se acerquen los tiburones Pero pobrecicos Es como... No les hacen daño tampoco, ¿no? Es como la confusión absoluta Es como cuando un perro se choca contra un cristal Si no saben lo que está pasando Repetidamente, ¿no? ¡Ay! Hay un vídeo espectacular De un perro Que... Un vídeo que no vamos a ver, ¿verdad? No, es una puerta, ¿vale? Y claro Es una... El perro es una puerta La típica puerta con cristal ¿Sabes? Sí Que casi toda la puerta es cristal Y claro Ellos abren la... El hombre abre la puerta, ¿vale? Y el perro sale Eh... Y con la... Creo que ya sé lo que dices Claro Y con la puerta abierta vuelve a entrar, ¿vale? Y el perro entra otra vez a la casa con él Y claro Como el cristal... Como no hay cristal El tío no abre la puerta Y sale por la zona donde está el cristal Y el perro se queda así como mirando Y hasta que no abre la puerta, hombre Sí, eso lo he visto Hasta que no abre la puta puerta El perro no sale Y el tío se queda como ¿Por qué hay un cristal? ¿Cómo lo ha atravesado? ¿Qué está pasando? ¡Magia! ¿Qué entiendo? Miramos, poderoso Yo te he contado la historia, ¿no? De que mi perro cuando era cachorro Sí Sí Pobrecito El cristal de la... De la puerta corredera de la terraza Fue corriendo Y se pegó una hostia con ella A ver, un perro cachorro no sabía No tenía el concepto de cristal muy claro todavía Yo creo Ni el de dolor Fue la primera decepción con la vida Sí De tu perro Y la única, yo creo Sí, porque no se volvió a chocar, ¿verdad? No creo Con eso, suficiente Te odio a estas mierdas Me obligan a llevar cosas que... En circunstancias... ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la falda de patatas! Me pregunto qué guardan debajo Fíjate como es el hombre En cuanto ve una falda quiere saber lo que hay abajo No quiero ir a Escocia, tío No quiero ir a la palma No quiero ir a la palma